Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, un miércoles más, pero quiero empezar el programa haciendo un comunicado. Quiero que lo sepan, yo pude. Hoy el hashtag es yo pude y quiero comunicarles a todos que yo pude, yo pude tomar el programa. El programa a partir de hoy será Hombres Al Poder. Quiero que lo sepan, todos y cada uno. Bueno, por supuesto, vamos a contar con Nico. Pero yo estoy acá, yo no me fui. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy yo y no me fuiste. No, pero yo también. No, sí, sí, bien, acá estamos en Mujeres Alfa. Sí, obvio, obvio, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, 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 digo, digo, porque te venía escuchando, yo me estaba preparando. ¿Era voz alta? No, yo estaba pensando en realidad. Como un logro que había llegado a tomar el poder del programa. Jamás, jamás diría eso, debe ser el teléfono habrá quedado ahí con algo... Con algún audio que no... Sí, 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 algo que toqué, como por ejemplo el mouse también. Ahí viste que te van cambiando todas las cosas, pero no, para nada. Ya, amiga, al contrario, ¿cómo estás? Ah, no, ¿sabés bien? Sí, muy bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Mi semana estuvo muy bien. Yo también hice el yo pude. Viste que hablábamos el otro día de que nos mimetizamos con esto del yo pude. Y hay logros, pequeños logros, como este, de temporadas, ¿no? En este caso, como por ejemplo, que la cocina me salga bien, que la comida que haga me salga bien. O sea, es como esos pequeños logros, digo, yo pude. Bien, pará, ¿cuál fue el plato que más te dificultó y lograste? El plato que más me dificultó en mi vida fue dar vuelta a la tortilla de papas. ¡Epa! Dar la vuelta, dar la vuelta, que quede bien, se me ha desarmado y he logrado, ahora, ahora no la probé. Me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque tengo una sartén muy grande. ¡A cruzar los dedos! Sí, totalmente, totalmente. Todavía no lo probé. Confío plenamente. Gracias. Y si no, bueno, será un revuelto, le ponés un par de huevos, revolvés mientras se cuaja el huevo y le hiciste un buen revuelto. ¿Quién te dice? Poné unas arvejas, un poquito de jamón y la tortilla se convirtió de repente en un revuelto gramajo. ¡Qué raros que nos sentimos! Sí, me falta algo. Hay gente que en vivo, los 150 millones que nos están escuchando, dirán, falta una voz. Sí, sí, sí. De hecho, yo en esta silla me siento raro. Me queda grande, no por una cuestión de tamaño de la silla. Ya no estamos hablando, pero sí, sí. Hoy no contamos... Hoy estamos con Sebastián Zapia. Hola, qué tal, buenas tardes. Hola. Hoy estamos con... Tormenta de Facha. ¿Qué soy yo? Con Nico Pragana, del otro lado nuestro productor estrella. Sí. Y con Juli Sánchez, que hoy es el día del operador radial, así que hoy la saludamos. Muy feliz día para todos los operadores. Y nos falta sol. Sí, sol y castro. Nos falta sol. Y la soro. Sí. ¿A dónde está? ¿Dónde estará? En estos momentos es donde uno empieza a preguntarse realmente... Sí. Nos ponemos tristes, sonó el pianito. No, no puedo, no puedo, no puedo, por más que quiero llorar te juro que no puedo, te juro que no es mentira, pero no, se la extraña. Se nos fue el sur, se nos fue el frío. Pero se nos fue un descanso, un muy bien merecido descanso. En un descanso de yo pude, era, venía pidiendo, venía pidiendo... Sí, sí, normalmente. ¿Tenemos un llamado? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pará, pero decime que no escuchó el principio. Ah, ya, dale. ¿Hola? Escúchame la cosita. Mira, mi chulo de cuarta. Primero te voy a decir que este programa es Mujeres Salfa, aunque cuando vuelva a Buenos Aires se caiga el avión. Soli, ¿cómo te va? Camila pone orden, te lo pido por favor. No, yo intento, ¿viste? Pero que a mí hay cosas que... Es que, pero es que se me chipoteó. Sí, sí, sí. Y segundo, hablando de sillas grandes, no sé de los oyentes, se los estaba escuchando, pero cuando me llamaron corté, o sea, no, dejé de tener audio. Claro, estás como Teresita. Esté como Teresita, claro, porque... Pero estaba escuchando, yo le quiero decir que tiene vacaciones en Mariloche, gente, así que la verdad me importa un foto lo que hagan con el programa. Ah, me hagan lo que quieran, tomando chocolate a cuatro manos, miren el labito, ¿viste? Viste que tenés las vacaciones y es como que sos hippie por una semana. Qué lindo, pero es un hippie bien, un hippie donde uno tiene cierta atención, ¿verdad? Sí, 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 estoy en un hotel muy top, pero yo paso a ser, imagínate que para mí es como, no traje mi secador de pelo, no tengo la planchita, me pinto, no, maquillame, me baño, eso sí, me baño, me baño, sí. Bien, bien. Tiro con unos pelos locos, así, no me importa nada. Y hablando de silla grande, que estabas hablando vos... Pero sabes a qué me refería, sabes a qué me refería. Tengo un problema. No te quiso decir culona, yo lo voy a decir, no te quiso decir culona, porque a la silla le quedaba grande, pero después hablaba de los sentimentales. En cuanto a trayectoria. ¿Sabes lo que me está pasando? En el hotel, el trono, digamos. Sí, supongamos. Es muy alto. No. ¿Escalerita? ¿Escalerita? Me lo juro, o sea, me siento chicos a hacer pis y me cuelgan las piernas. Decímela, no te sientes de 10 años. Te juro, me siento de nuevo, yo te iba a decir de 5 años, pero yo a los 10 años tampoco llegaba, porque una fue petiza toda la vida. Si no me creen, entren en Instagram Mujeres Alfa, ok, y tienen la foto. Yo, sentada en el trono, les juro que es apta para menores, es apta a todo público, no pasa nada. Con las patitas colgando. No, ya la estoy, ya lo estoy entrando para chequear eso, y es más. Mujeres Alfa, ok, para ver las fotos. Yo creo que esa foto tendría que estar de perfil en el 1138120460 en Facebook, en Twitter y en Instagram. En todos lados, la foto patética de mis patitas colgando, además cada vez que vos pichicos, yo digo, a Samila esto no le pasa. No, tengo mucha pata larga. Claro, pero yo es como, debería ir con tacos, digamos, como para más o menos llegar a la punta del pie. O debería decir, la habitación es para gente de tal... Como la montaña rusa, viste, que va de los 50. ¿Vos sabés los años que yo tardé en el Little Park para llegar a la marquita? No, no, vos tenés que decir al parque... Cuando llegué a los meses, lo cerraron. Justamente, te iba a decir, vos tenés que decir al parque de la costa, acordate, verá que nos deschabamos, si no. No, yo te juro no fui al parque de la costa, pero el Little Park lo tenía de fe a pa. Y imagínate que llegaba a la noche al hotel y me decían, no, mirá, no llegás a la rayita, dale media vuelta y andate. ¡Basta! Sí, basta, ahí, plataformas, eso no se utilizaba en aquel entonces todavía como para poder zafar. No, no tenías nada, o sea, o llegabas a la rayita o morías afuera y encima era la... Corta la boya. Claro, lo patético de que te echaran de la filita. ¿Vos cómo la estás pasando, Sole? ¿Por qué? Porque, viste que nosotros estábamos hablando del Yo Pude y nosotros que te conocemos de hace un tiempo, este corte es como un gran logro tuyo, poder cortar, digo, ¿no? Sí, bueno, viste que yo igual estoy atenta. Yo cuando vi que vos estabas muy estresada, a mí me quedé tranquilísima, porque si Samia está estresada, ¿cuál es mi función? Ya está. Hay alguien que se hace problema en la vida. Así que me quedé tranquilísima. Pero sí, es verdad que además decirles a todos mis múltiples trabajos, mira, estos días no estoy. Eso es un gran logro. No te voy a decir que no estoy atenta a los meses. Anotalo en el currículum, yo pude. Yo pude. Yo pude. Pude descolgar y tomarme vacaciones. Es fundamental. Claro, y decir, ¿sabes qué? Esta semana no hago nada. Ah, yo me iba a decir, me chupo un huevo. No, 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 no. Lo iba a decir, por favor, te pido a Sebastián. Estamos trabajando en una letra, me arretan siempre, que siempre me mando alguna y cuando me porco bien te mandas la cagada a vos. Perdón, perdón, perdón. Así, no. Así, este equipo así. Ahora, yo quisiera justamente al equipo, ¿sí? Porque acá ya, creo que ya la vez pasada cumpliste una vez con un cometido que habíamos encomendado y creo que el equipo entero está queriendo nombrarte como, digamos, la persona indicada para traer de los lugares a donde viajes alguna cuestión gastronómica, como podría ser en este caso, o sea, algún chocolate en rama. Olvídate, yo ya estuve llevando precios, ya estuve viviendo, ya tengo elegida la caja. Qué bueno, qué bueno es. Mirá que sí, sí, porque además dicen que yo te hago investigación de mercado y te cuento que acá el localcito que entras pasó, más o menos para averiguarte, te dan a probar chocolate. O sea. Qué bueno, eh. Y en locales sales con un ataque al hígado. Bueno, no importa, no importa el ataque al hígado siempre y cuando uno haya disfrutado. Pero no tiene nada que ver con la presión. No, no, no. Además entras y decís hola y te dicen, ¿querés probar? Sí. Bueno, José. Claro, a eso venía. Pero bueno. Bueno, Sole, te vamos a dejar descansar un rato nada más, me parece. Vamos a intentar seguir. Porque es que seguimos trabajando, Soledad. Vos estás de joda y nosotras seguimos trabajando. Claro, nosotros somos gente de seguida. Pero por supuesto, para eso uno tiene esclavos. Trabajen. No seas mala. Ven, ya, bruta. Bueno, te mandamos un beso, Sole, y después seguramente te volvemos a hinchar, porque sin vos no podemos. Seguí disfrutando, disfrutás. Así que te llamamos, vos seguís, disfrutás toda la tarde, que te vamos a llamar para joderte nomás. Acá todo el equipo te manda besos. De pura envidia. Me parece muy bien. Yo les mando, igual no me importa que les mando fotos con el lago de fondo. Sí, sí, ya sé. Esa maldad. Trabajar. También te queremos mucho, Sole. Trabajar, dije, Juli, no me pongas el pif. Dale. Te mandamos un beso, Sole. Beso, hasta dentro de un rato. Ah, hasta dentro de un rato. Un beso grande y... Así como hizo Sole, subimos las fotos de donde estábamos, del yo pude, quizás, por qué no, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en arroba mujeresalfa.ok. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar La Mujer Alfa de la Semana Muy bien, y ahora seguimos con la Mujer Alfa de la Semana, que en esta vez es una mujercita, le podríamos decir, porque tiene recién 21 años. Ella tiene una historia de vida muy importante, dura, pero a su vez un gran aprendizaje, que podríamos decir que es como una chica ya grande por todo lo que ha hecho. Ella nació con un problema neurológico y pasó por varias cirugías y malapraxis, que no tuvieron, que no evitaron, perdón, que ella siguiera adelante y que pudiera concretar sus sueños. Ella es Vicky Arcucci. Hola, Vicky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, querida. De nada, ¿viste? Que de nosotros es como que ahí, con la presentación hacemos que cada uno como que explote como Mujer Alfa. Pero por supuesto, aparte Vicky, nada, digamos, hoy el hashtag es Yo Puedo y creo que un poco la historia con lo que veníamos viendo y hablando justo se ajusta, valga la redundancia, al hashtag de hoy. Así que, Vicky, contanos un poco. Bueno, yo nací, como dijo la chica, yo nací con un problema neurológico y a los 10 años decidieron operarme porque caminaba en puntitas de pie, pero corría, caminaba, saltaba, de todo. Y cuando me operaron, me operaron y me operaron mal. Me cortaron los isquiotibiales. Sí. Y bueno, ahí cambió por completo mi historia, mi vida, porque muchas cosas que antes podía hacer, como correr y saltar o bailar, se limitaron porque empecé a caminar en una postura muy incómoda y fue una situación, un camino muy difícil de transitar. Y como, a ver, digo, en ese momento, ¿no? O sea, siendo además chica, ¿no? O sea, que poder darse cuenta de que uno no hace todo lo que quisiera hacer, ¿no? Porque en el alma y en el espíritu está como las ganas, sí, pero uno no puede. ¿Quiénes estaban al lado tuyo? Mi familia, por supuesto. Un pilar fundamental para mí. Mi mamá y mi papá. Un sostén fundamental, totalmente vos lo dijiste. Creo que también para ellos no debe haber sido fácil, porque si a vos te operan siendo tan chica. Obviamente cuando uno es chico, quizás nota ciertas limitaciones en determinado momento, pero la infancia, la inocencia, hace que uno siga jugando, siga divirtiéndose. Más allá de todo eso, digo, ¿vos cuándo fue tu click donde dijiste, bueno, basta, pará, voy a empezar a estudiar realmente para que lo que me pasó a mí y no le vuelva a suceder a los demás y empezar a tomarlo y a tratarlo ya con una adultez desde otro ángulo y desde otro enfoque en tu vida? Era muy chica y también hice mucha terapia y me acompañaron muchos profesionales en toda mi etapa, porque hubo una etapa en la que yo estaba muy angustiada y me veía obviamente diferente, pero recuerdo una charla que tuve con mi mamá, que mi mamá me dijo, vos estás diciendo un ser especial e importante como a todos los que existen en este mundo. Y a mí un poco eso me cambió el chip y empecé a ver la vida de otra forma y decir, bueno, tengo este problema, pero puedo cambiar mi mundo y seguir adelante. Y ahí empecé a querer salir adelante y ahora estoy estudiando derecho, estoy en primer año y, bueno, quiero dedicarme a casas de mala praxis para ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que yo. Y a su vez, Vicky, perdón, ayuda en una organización, ¿no? Sí, una ONG, Las Solidarias. Sí, contanos un poquito, así porque también la gente se entera, o sea, hay muchísima gente que quizás del otro lado, o sea, y por qué a nosotros la traemos a Vicky acá para que un poco hable de eso, ¿no? Que a veces, por determinadas cosas de la vida, ¿no? En este caso también por una mala praxis, hacen que uno no le deje avanzar, ¿no? Y sin embargo, esta persona, así como es Vicky, dice, yo puedo, yo puedo hacerlo, seguir con el apoyo de alguien, quizás a veces esa frase que les cambia el chip y dicen, no, yo puedo, yo sigo haciendo, sigo haciendo y ahora, es más, ayudás a otros, comunicás esto para que no pase, ¿no? ¿Cómo es la organización? Claro, la organización es una sede que queda en San Fernando y, bueno, se dedica a ayudar a niños, niñas y adolescentes en situaciones precarias. Se les brinda alimentos no precederos, ropa, útiles de todo tipo, se arman ferias para ayudar, es una ONG que está en total desarrollo y siempre ayudando al prójimo, que es lo principal. Sí, totalmente. Aparte, Vicky, creo que vos tenés, incluso con 21 años, una vida por delante. Lo importante creo que acá es el ejemplo que estás dando para cualquier otro que quizás con tu misma edad o hasta incluso más grandes, ante determinadas situaciones que son al lado tuyo pequeñeces, empiezan a tirarse hacia abajo y, bueno, acá creo que un poco la idea es mostrarle el que uno pudo, el que uno quiso y que al tener una vida por delante basta con cambiar el chip que tiene cada uno y empezar a mirar la vida con unos ojos más optimistas, creo, ¿no? Como para empezar a crecer y a poder dar una mano. La verdad que realmente es sorprendente y es admirable incluso. Claro, te agradezco. Yo como mensaje principalmente quiero dejar que la gente que pasó por una situación así o tiene otra situación en la que siente que no avance, que no avanza, que por favor no se enojen, que sigan adelante, que los sueños y los proyectos que uno tiene se pueden lograr. Quizás tarden un poco, pero todo llega. Un obstáculo no te puede tener para decir, no, hasta acá llegué y no puedo seguir. Hay miles de maneras de seguir. Claro, y digo, viste, hablemos ahora que nosotros habíamos charlado un poquito antes y me habías, o sea, cuando nos escribiste y todo, que estábamos charlando, contanos y contarles a la gente, ¿por qué son tus sueños? Mis sueños, bueno, como dice el principal, sería ser abogada y dedicarme a casos de mala praxis y el otro sería, me gustaría saber mucho actriz. ¿Por qué? Uno siempre dice, quiere ser actriz o tiene el pensamiento porque quiere llegar a la tele o quiere ser conocida. No, yo quiero romper con el pensamiento que tienen algunas personas, no todas, porque no es así, de que una persona con una discapacidad no puede formar parte de la televisión porque está limitada por distintas, como explicarlo, porque no tiene un brazo o le faltó una pierna y yo quiero que ese pensamiento se rompa y que haya más oportunidades para las personas que tenemos una discapacidad pero tenemos ganas de aprender y de ser parte. Romper el estereotipo del perfecto, de la tablita de planchar, el tipo peinado, engominado, la chica linda, flaquita, a ver, somos todos personas y creo que eso es lo que hace que seamos hermosos, que seamos tan diferentes. ¿Y en tu casa practicas? En mi casa me gusta mucho bailar, aunque me caigo porque no tengo mucha estabilidad en las piernas, pero me gusta bailar, me gusta cantar, toco la guitarra. ¿Pero sabes qué es lo más importante que te levantás? Yo también me caigo cuando bailo en mi casa porque me llevo puesta algunas, uno está tan compenetrado también, cuando uno tiene tantas ganas que lo más importante es cuando te levantás de vuelta y decís, bueno, o lo hago más tranquilita. Es que solamente de las caídas creo que es un poco lo que ha hecho Vicky también, es simplemente tomar impulso para levantarse otra vez, ¿no es así? Sí, exactamente. A mí me pasa algo muy particular que lo cuento en muy pocas notas porque me da un poco de vergüenza. No, vos contá la cara que no pasa nada. No, es que a mí, yo soy muy fan de Lali Espósito, no sé si lo ubican, la chica que ganó muchos premios, es solista, bueno, yo soy muy fan pero decirte que la fui a ver a todos lados, muy fanática, tengo su perfume y todo. Ah, mirá. Bueno, sí, muy fanática. Y bueno, a mí la música que me levanta cuando yo estoy haciendo algún ejercicio en mi casa porque yo tengo aparatos y cosas en mi casa para seguir con mi rehabilitación. Sí. Es su música, yo me pongo en la bicicleta o estoy en un aparato y escucho su música y a mí me da energía eso, me hace bien. Qué bueno. ¿Y esto se lo llegaste a contar a ella? ¿Cómo? ¿No seguís en ninguna red social y se lo contaste? No, no, nunca. Tuve una oportunidad pero no me animo a contárselo. Déjate de hinchar, Vicky. Vos tenés que a esta altura, ya con 21 años, sos sin imputales. Esa edad, uno todavía joven, nadie te puede decir nada, así que no tengas vergüenza. Ni ahora en realidad ni cuando crezcas. No, lo sé. Lo importante sería que de la misma manera que como vos encarás desde otro tipo de aspectos todo lo que por ahí tenés como anhelos, ya sea el tema de actuación o lo que puede llegar a ser en cuanto a tus estudios para ser abogada, ¿por qué no decirle realmente lo que sentís a una persona justamente como Lali? Si no hay que hacer una persona más. Y después empezás a decir, mira, yo soy abogada. Y ahí viste que la gente cambia. Vos tenés que tener siempre atrás esa carta que decís, mira, yo soy abogada. Entonces la gente dice, ah, bueno, no, está bien. La gente cambia. Vos tenés que actuar en esas cosas. Entonces yo quiero decirte, de paso, que esto, bueno, no nos conocemos. Yo empecé estudiando, yo soy actriz. Yo empecé estudiando abogacía. ¿Vos? Sí, dejé la abogacía, claramente, ¿no? O sea, yo la dejé para pasar a la facultad en la cual era de arte dramático, ¿no? O sea, yo me cambié. En realidad en un momento hacía las dos. Y había algo parecido. Todo después me decían, mis amigos que se recibieron de abogados, decían un poco, bueno, vos hacés un artista. Y yo decía, después ustedes, medio que en la labia, medio que en la cosa, tienen que actuar también, ¿no? Es que no. Así que, yendo por abogacía, también estás bien, ¿eh? Con la actuación. Sí, claro, claro. Pero yo siempre digo que antes de prepararse para, digamos, para actuación, nuestras cosas, hay que estudiar mucho. Uno no puede querer ser actriz o demás simplemente por levantarte un día y decir, bueno, voy y hago un caso. Y no, hay que prepararse. Qué lindo que pienses así. Claro, es así o tenés que ser muy cara dura. Hola. Hola, hola. Qué lindo que pienses así, la verdad. Me pone contenta. No, porque uno que estudia, uno que se prepara, a veces piensa en eso y que vos, que estás, digo que sos joven, no uno porque no lo sea, pero sino como esto de que tiene muchísimos sueños, que no piense que se levanta a la mañana, sino que, como te ha pasado a vos, cuesta, pero uno se prepara, quiere y cuando uno quiere, la verdad, puede. Y sobre todo la satisfacción cuando lo lográs. Es el famoso yo pude. El famoso yo pude. Claro, exactamente. Y vos sos media la payasa en tu casa a la hora de esto, de que este bichito de lactación. Sí, se ríen un montón. Pero escuchame, ahí tenés que agarrar a tu mamá o a tu papá, che, vamos a estudiar juntos teatro. Levántelo alguno con vos y no seas la única. Sí, es verdad, es verdad. ¿O no? Es verdad. Pero acá me dicen que yo soy el artista. Ah, viste, te hacés el artista. Bueno, está bien, me parece bárbaro, Vicky. La verdad que, nada, obviamente desde lo que nosotros podamos o tengamos a nuestro alcance y podamos darte una mano, ya sea desde un espacio o en lo que podamos, sabés que vas a estar contando con nosotros para lo que necesites. Muchísimas gracias. Vos, Vicky, tenés, además de esto, de la organización, puede ser que tengas algún canal en el cual haces videos motivadores, alguien que se pueda contactar con vos, porque quizás nos decís así. Sí, en YouTube, Victoria Arcucci es el canal. Ah, Victoria, como tu nombre y apellido. Nosotros igual lo vamos a subir y vamos a hacer cosas, porque quizás es eso. No solamente chicos grandes que quizás te escuchan a vos y decís, eh, esta chica de 21 puede, estudia, hace, quiere. Y quizás a veces uno dice desde tu mensaje, que es muy motivador y luchador por sobre todas las cosas, dice, se contacta, charlan y dicen, ah, es verdad, yo tenía ganas de esto. Obviamente, eso genera cierta revolución y, ¿quién te dice no revolucionás a algunas personas que lleguen y que también te llegue la posibilidad a vos? Ojalá que sí, ojalá que sí. Antes de terminar, quería saludar, bueno, a Julio, por el Día del Operador. Sí. Y, bueno, a ustedes por darme el espacio y por la buena onda. Bueno, muchas gracias, Vicky, de verdad. Por todo, está muy grande. Por todo y de última seguiremos en contacto y vemos qué podemos hacer con Lali Espósito. Mirá si Mujeres Alfa, en una de esas, podemos juntar las dos potencias. Y juntamos a las dos acá. Ojalá, que no enveje. Pero te ponés a cantar, vos tocás la guitarra y ella canta. Dale. Ahí estamos, dale, te tomo la palabra. Gracias, Vicky. Hasta luego. Te mando un beso, hasta luego. Bueno, pasó Vicky acá con este mensaje que es el showbude. Totalmente, la verdad que en serio, hay que tener unas pilotas para la edad que tiene, no cualquiera creo que a esa edad toma conciencia y se empieza a preparar para un futuro, pero obviamente, para que no te pase lo mismo que te pasó, yo creo que en eso. Ahora quedó atrás mi tortilla de papa. ¿Por qué? Yo lo siento, yo siento que ahora la tortilla de papa quedó atrás por esto de que yo pude hacer la tortilla de papa. No, jamás, jamás. Vos decime, tú yo pude, porque la verdad. Mirá, yo hasta ahora, yo en realidad yo pude, podría decirlo para mañana, porque todavía tengo un día bastante largo. Claro, que a verle logrado. Allá me estás diciendo, Juli, que no pude. Sí, yo quiero decirte que pude, porque me levanté temprano, llegué temprano al colegio, no te voy a preguntar, salí corriendo, lo llevaba a mi hermano hasta un lugar, vine, llegué corriendo con lengua afuera, cambiándome dentro del auto. Y pudí. Llegué hasta acá, pero todavía me queda pendiente, medio día más, que va a terminar si Dios quiere cerca de las 11 y media de la noche. Bueno, yo en este sentido, uno quiere, ¿a qué vamos con el yo pude? Cada logro es válido, ¿no? Yo en este, ahora que Sole se tomó estos días y todo, Sole nos había dejado toda la hoja de ruta, las cosas, las fotos y no sé qué, y por ejemplo, en este hashtag y todo, medio que colgamos y hacemos cosas. Y yo en un momento ayer dije, ah, yo pude, organicé las cosas, mandé la foto, hice la carátula, hice las cosas, y cuando encontré la canción dije, ah, yo también pude. Bueno, es verdad, es verdad, yo casi pude apoderarme del programa. Acá la operadora nuestra, que es Juli, dice, yo puedo laburar y estudiar. Y Nico, Nico, a todo esto, yo pude, Nico, decí, no, yo te lo repito, él puede trabajar en radio, que es el logro. Es verdad, es verdad, es el logro, y sí, y el logro de, esto no se está escuchando, lo repito por las dudas, claro, está bien, porque yo no se escucha la voz, claro, Nico dice, yo pude llegar a la radio Metro, que era una de las cosas, ¿no? Está bien, lo estoy diciendo, que es como los pequeños logro, decía, ah, llegué. Pero por supuesto, ¿qué te parece? Y sí, llegar a cada instancia de cada uno. Yo cuando empecé a estudiar arte, le dije a mi papá, papá, yo voy a ser actriz y voy a estudiar arte, y mi papá dijo, bueno, ahí fue. Estuvo, y después dije, sí, yo pude. Ah, mirá, bueno, yo la verdad que creo que tengo que seguir pensando, por lo menos intentar a ver si puedo hoy, pero por lo pronto, ya te digo, ya que mi vida es bastante revolucionado a todo esto, creo que acá hay una selección para un tema musical, que no sé quién tuvo, si fuiste vos, pero ya a mí tuviste. Preséntalo vos, entonces, dale. Sí, mañana es el día de la revolución, y cada yo pude viene con una revolución atrás de cada uno, y tenemos a Revolution de los Beatles. Si lo mejor está por venir, decile que se tome un taxi, yo pago. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a Mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads, y también producciones fotográficas para tu marca, info arroba frenteamiplacar.com.ar ¿Qué tal? Buenas tardes, y nuevamente estoy frente al micrófono, y quiero decirles que si bien hoy el hashtag yo pude, una vez más, luego de intentarlo, por segunda vez, yo pude tomar el programa. A partir de este momento, compañeros, vamos a empezar a hablar de política, vamos a empezar a hablar de fútbol, así que los vamos a estar esperando, vamos a abrir las líneas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, ¿quién habla? Disculpa mi nombre, reconoce la voz. Teresita, ¿cómo te va? Bien, bien, vos sabés que estás hablando con el nuevo programa, ¿no? Porque ahora esto es Hombres al Poder, y vamos a hablar de fútbol, de política. Contame, contame para qué me estabas llamando. ¿Cómo te va, Teresita? No, es que yo en realidad, ahora que pude robar a Mujeres Alfa, pensé que ya, Mujeres Alfa, ay, si tienes que anotar todo de vuelta es como un embolgo. Bueno, bueno, está bien, ¿no? Está bien, está bien, vamos a mantener las redes, seguramente. Yo soy el favor de tener Mujeres Alfa, porque si no es como que se me complica un toque. Bueno, no, sí, quédate tranquila, aparte yo sé que vos tenés diálogo con Yami y con Soles fuera del aire, así que no, no, claro que esto es Mujeres Alfa, olvidate. Justo, mirá, Yami salió dos minutos que fue al baño, pero, ¿qué te puedo ayudar? Contame. Mirá, yo te quería decir, en realidad me parece que ya me antes. ¿Fede llegó? Eh, no, perdóname, ¿Fede? Fede, si me lo netic sabía que iba a estar, porque estuvimos charlando con mensajes. ¿Quién te contó? Porque nosotros todavía no lo anunciamos al aire. Ah, no, no había anunciado. No, apá. No, porque yo no sé si me debía de contarte esto, pero lo que pasa es que yo quería hablar con él, porque nosotros estuvimos saliendo un tiempo en el cual él dejó de contestar mis mensajes, esto fue antes de Eduardo, claramente, pero dejó de contestar mis mensajes, entonces yo quería saber por qué no me contestó más. ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Fede? Claro, porque con Fede estábamos saliendo, nos vimos con Fede. Pero bueno, viste que Fede tiene una vida muy ocupada, no soy yo para ahí tampoco para decir, para ahí perdió el teléfono, quizás tuvo que salir de gira al exterior. Él dejó de contestar, yo me quedaba un toque en los vistos ahí, dije, bueno, jamás que en una de esas yo podía recuperar esta relación, porque Eduardo se fue de viaje, entonces como que estoy un toque aburrida, quizás con Fede nos podíamos reencontrar como el primer amor. ¿Me querés que daba con el primer amor? Sí, pero el primer amor me parece que ya lo tuvimos el programa anterior, este era yo pude, pudiste arrobar, pensé que me iba a hacer referencia a la roba y no a Fede, porque realmente creo que lo podemos llegar a comprometer, ¿o vos creés que no? No, yo creo que no, a ver, si la persona dejó de hablar, a ver, pasa algo con las relaciones sociales, me quedé pensando mucho en el primer amor, yo quería, porque escuché el programa, lo volví a escuchar, estuve viendo los videítos también, porque como los veo por YouTube, porque a veces, nada, los escucho y los vuelvo a ver, se los paso a mis amigos y luego se los comparto. El tema es que como me recordó a Fede, Fede yo sabía que venía y le estuve mandando mensaje, no me contestó, quería aprovechar, yo no sé, no está, ¿no? No, no llegó, no llegó todavía, sé que está muy cerquita, en breve va a estar con nosotros. ¿Vos le podés, Sebán, me haría este favor, porque quizás yo quisiera, esto de que yo pude, escuchaba a Vicky, y esto de que uno tiene su sueño, yo quisiera reencontrarme con él, ¿vos no tienes la posibilidad de que le hables de mí otra vez? Sí, yo le puedo hablar, obviamente que sos uno oyente, ¿vos querés que le diga algo en particular, más allá de, no, mirá, llamaron, se quieren juntar con vos? Y ya, yo lo estuve siguiendo cada vez que salía de algún programa o cuando hacía stand-up, recalculando, porque así que no me veía y justo se iba, o porque no me vio, porque yo estaba con el pelo más largo, quizás, nada, preguntarle si en una de esas quisiera tomar un café de vuelta conmigo, que yo todavía me quedé con un par de ropas de él, porque cuando lo vi me quedé con su campera, nada, cosas que quizás quisiera tener él de vuelta y nos podemos reencontrar, y decir, yo pude estar otra vez en esos momentos y recordar. Ok, bueno, veo que hay una musiquita muy particular y qué tipo de momento, estamos hablando de momentos aptos, todo público, ¿no? No, mirá, yo no te voy a hablar de tinta privada, ¿eh? Ok, 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 perdón, Teresita, tenés razón, tenés razón, no hay problema. Mirá, bueno, Fede ni bien esté llegando, si querés, yo le hablo, le comento. Bueno, Teresita, yo te hago una consulta, vos a todo esto, ¿ya preparaste los bolsos, las valijas para cuando tengamos que viajar o no? Sí, me voy a decirte, tengo tres valijas, no se sienten, tengo tres valijas, viste, la grande, la mediana, una chiquita para los zapatos, llevo chiquita para los zapatos, pero me las estoy llevando para ir a pergamino. Pero, pero, pará. ¿Sabés si hace frío en pergamino? Mirá, sé que varía el clima todas las semanas. ¿La piel para pergamino? La piel que... Como hay muchos animales y ecologistas que, porque no sé si llevar el visón, no sé si da, el visón lleva por el visón. Sí, pero lo llevas en una jaulita, digo, del visón. O estás hablando de qué tipo de... ¿Cómo, cómo, qué es? ¿Te ponés la piel del visón? Obvio, si has tenido alguna actitud. Pergamino queda al sur o al norte, porque no sabría qué ponerme, si ponerme un poquito más, tengo un ponchito para... Teres, no te lleves los esquís, te lo pido por favor, ¿eh? No, pensaba el traje de... ¿No hay ni en pergamino? No, no hay ni en pergamino, Teres. No, no, escuchame una cosa, pero ¿no te parece que van a ser muchos tres valijas? No. ¿No? Sí, no, en realidad tengo una para los zapatos, una para la brilla y otra para la ropa interior. Vamos un día, al día siguiente volvemos. ¿Cuánta ropa interior, señor? Aparte digo, tanta ropa interior justamente... Escuchame una cosa, acá me están preguntando y me están tirando un poco de datos, no te lo puedo negar, pero me preguntan, ¿vos usás tanga? ¿Llevas muchas? ¿Son pocas? Porque es mucho una valija entera de ropa interior. Mirá, llevo distintos tipos de cosas, ¿sí? Además me llevo la triquini por si el hotel nos quedamos, ¿no? Porque el hotel yo quisiera que tenga así como... Pero creo que en realidad vamos y nos volvemos en el día hasta ahora. Sí, Tere, me parece que sí, ¿eh? ¿Y vos decís que no podemos hacer algo con la malla? Porque ya que la llevo, ya que me la compré la triquini... Tere, estamos en invierno. ¿Y qué tiene que ver? Pero si vamos a estar... ¿Qué es la modelo de la nieve? Vamos a la radio. Vamos a la radio. A ver, explícame eso, vos que sos de los medios de comunicación. ¿Por qué las modelos salen en bolas de nieve y que no tienen frío? Sí, supongo que tienen frío también. ¿Yo puedo hacer el estampo de pergamino o una foto con la producción de la triquini? Por supuesto que sí. Bueno, le vamos a decir a Nico seguramente que nos dé una mano también. Que seguramente va a estar llevando alguna cámara como para que vamos a registrar todos los... ¿Cuál es la triquini que está en la dirección arriba? ¿Con qué? ¿En la triquini con el tapado? Sí, sí. Yo no creo que alguno... El problema, Tere, a ver... No, te digo que vos sos re complaciente. La verdad es que con mujeres alfa vos sos re complaciente como que... Me dan los gustos mejor que mi... No, no, no. Bueno, yo quisiera, entonces voy a pergamino y llevo las valijas. Bueno, dale. Ningún problema, Tere. Vos sabés que estás... Quedate tranquila. Yo no sé cómo vamos a hacer con Nico realmente. Creo que vamos a poner el problema muy fuerte porque son demasiadas... Demasiadas mujeres que nos estamos llevando. No, no pasa nada. ¿Vos estás segura que no pasa nada? Mirá que somos muchos en el auto. Yo te dije los otros días. Estamos medio justos. Pero bueno, tendrías que reducir la cantidad de valijas. ¿Vos podés reducir alguna valija? Si no es una valija, podemos llegar a ser un lugar. Eso sí, cuando me escuche Sole después, nada. Decirle que ya habíamos arreglado porque si no Sole... Bueno, me fijo. Si lo puedo meter en un bolsito con ruedas... Fijate de traerte un par de pesos también para la nafta, para el peaje. ¿Qué? Chavo, no tengo el nene que se acabó de caer. Bueno, dale, dale, dale. Andá, 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 andá. Pedíle a tu marido. Dale, chau, un beso. Bueno, Teresita ha estado con nosotros. Sepan que va a viajar con nosotros. Vayamos a una tanda y esperemos a Federico de Simponetti que va a estar con nosotros. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Euro Building Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurante y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Euro Building Hotel Buenos Aires. Si lo mejor está por venir, decile que se tome un taxi. Yo pago. ¿Quién te la presentaste? ¿Vos? ¿Yo? Ah, perdón. No, vos pregunté. Sí, está, dale. Ah, dale, dale. Ok. Bien. Hoy, ¿saben qué? No tenemos a la jueza, pero tenemos al hombre, al banquillo. La jueza dijo que se tomó vacaciones con Sole, me dijo, me mandó un mensaje. Y tenemos igual acá un acusado, en este caso, de Yo Pugue también. ¿Quién es, Sebastián? Bueno, yo te cuento. Teresita ya nos arruinó un poco la sorpresa. Ya sabemos que vino Fede Simonetti, que está con nosotros acá. Hola, amigo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Te les quiero contar que él es uno de los mejores comediantes del estándar de la Argentina. Su humor, tan inteligente como ácido, lo lleva a grabar dos veces para el Comedy Central de Latinoamérica. Eso es viejo, tres. ¿Tres? Sí. Esa. No tenemos la última actualización. Pará, pará que todavía no terminé. Acá decía que está filmando, acaba de terminar el tercero. Además participó del Festival Nacional de Stand-Up de Ciudad Emergente, del Vorterix Stand-Up y realizó tres giras por España y actúa habitualmente en el interior del país Uruguay, Chile y adónde más. Y en el interior de la Argentina. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, acá. Acá estamos hablando un poco del Yo Pugue. ¿Pudiste llegar? Pude. Sí, sí, pude, pude, pude. Vi que era el hashtag de hoy. ¿Cómo andan con eso? Uy, sí, la chica. Yo me recostó. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. De hecho, estaba haciendo como las noticias y el resumen y todo y me tuve que venir con la compu y todo porque no terminé. Bueno, tranqui, no pasa nada. Yo no pude. Yo tuve dos intentos de Yo Pugue. Los dos fueron frustrados totalmente. Parece que Sebas quería tomar el programa. Tomar el programa, dejar de que sea Mujeres Águas y empezar a abordar temas de política, de fútbol, cosas de hombres, pesca. Pero no va. No hubo casa, también política de hombres para cómo vamos a llevar adelante. Sí. Pero no va a poder. Uli. Bien, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un oyente, acaba de suceder esto hace un ratito, tenemos siempre un oyente que nos llama, es un poco medio pesada, que es Teresita, y acaba de dar una noticia que ella en realidad nos dijo que vos venías porque ella tuvo algo con vos en algún momento y ella dijo que nada, que un día la salida de un stand-up ella te sacó un beso, creo que se quedó con una campera tuya que te la quería devolver. No sabemos, sabemos, dice que a veces lo elogiás, la viste, no la viste y no sabemos. Esto del humor. Lo de la campera no lo recuerdo, es lo que más recordaría lo que otro pudo haber pasado. ¿Y esto del humor te lleva a que tengas fans? Porque Teresita llamó a desesperar. No, la verdad que no. Es la primera. Es de mí. Ay, qué corralado, me siento de entrada. No, no sé. No, no, la verdad no creo. Creo que la fama me ha llegado tarde en mi vida, cuando por ahí ya no tengo el sex appeal que tenía hace 10 años, aunque el estilo es más galán maduro, entonces ya es como que va apuntado a gente de 30 para arriba y esa gente menos farro, o sea, no es la que te tira la bombacha, salvo que seas andro y tengas esa. No te caras, bueno, olvidate, no tenemos tantos gitanos acá. Exacto. Pero es la que te pasa el WhatsApp, la de 30 también. Sí, sí, obvio, obvio. Claro, no es que no te tiran la bombacha, pero bueno. No, igual es como a nivel generacional me parece que es como ya todas son de 30 a nivel cerebral, me parece. Sí. Sí, sí, sí. Sí, perdón, no estamos así, es medio un desorden porque, bueno, justo Sole que la tenemos de vacaciones, así que un poco nos tocó a nosotros, pero contanos un poco vos, tengo entendido que te estás presentando, o estás, mejor dicho, terminando lo que es el Chacarerian Teatro. No, esa es la sala, estoy terminando asegurando tu futuro. Estoy al revés, estoy al revés. Sí, 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 igual, hagámoslo de vuelta, hagámoslo de vuelta, tranquilo. Sí, enseguida. Yo me hago sorprendido de vuelta. Fede, estamos ahora, creo que todavía estás presentándote, ¿no? Entonces estás presentando. Sí, en el Teatro Chacarerian, en el Teatro Chacarerian. Sí, 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 ahora sí. Acá en Palermo estoy terminando mi show, asegura tu futuro, que es un show que escribí el año pasado y que, nada, que lo hice durante todo el año pasado y parte de este y ya, despidiéndolo para ver si hay ya un nuevo, creo que es a fin de año. Vas por otro, algo nuevo. Otro mi personal, sí, sí, sí. Bueno, pará, ¿de qué se trata? ¿Asegura tu futuro? Porque me interesa. En realidad... Me interesa mucho, yo estoy en un futuro incierto en este momento. Bueno, es como, es un show que lo escribí en el 2015, más o menos, y habla un poco, yo, pará, yo tengo, quiero ver cuánta edad tenía, pero más o menos, bueno, es como esa especie de crisis y certeza de los 35 años, ¿viste? Es como que sentí que ya entendiste todo, pero por ahí se te fue un poco tarde y en realidad también una de las... en realidad el eje que tienes por ahí, lo que pude descubrir, que siento que todo en ese periodo, ponerle hasta llegar a 3035, que hay como el miedo es como un motor de las cosas. Es un poco flasher lo que diga esto sobre el show de humor, pero es así, o sea, como que hay como dos, que no lo digo yo solamente, desde Napoleón hasta el científico, lo que quieras, pero hay como dos, como el cine y el yang serían como el deseo por un lado, pero el miedo por el otro lado, y el miedo es como un motor de muchas acciones, ¿viste? A veces gente que construye pareja por miedo, se casa por miedo, no deja trabajo por miedo, nunca concreta sus deseos ni sus vocaciones por ese tipo de cosas y un poco la idea es como el mundo está ordenado en torno a eso, también la economía, la política, ¿viste? Pero supongo que hace muchas cosas por cagón, ¿eh? Licenciadamente, exactamente, o por no asumirlo, por lo menos, aunque sea decir, bueno, sí, estoy como, tengo miedo, ¿qué va? Usted hacía una pregunta muy filosófica hoy. No, no, pará, esto venía superficial, era culoteta, el tono de la nota era otra cosa. Yo dije, mujeres alfa van a hablar de moda. ¿Qué logros tuviste? No, para nada, nunca pensaría eso, no tiene ningún tipo de estereotipo. ¿Qué show qué? ¿Qué pudiste? Estoy capaz del humor, hablábamos recién, antes estábamos hablando con otra chica que estaba siendo entrevistada, ¿no? Tiene una historia de vida un poco más dura, y esto de perseverar, que quizás es la primera que te dicen, no, decís, ah, no, pará, yo puedo, ¿no? ¿A vos qué te sucede? Sobre todo a veces con el humor, ahora está muchísimo más el estándar. Sí, obvio. En tu familia quizás, usted está haciendo cualquier cosa. No, yo en realidad también, sí, un poco. Y es por el que yo pude. Es que es un poco de lo mismo que habla el show, es decir, yo creo que lo que pude es encontrar lo que me gusta, y por ahí asumir los riesgos que tiene encontrar lo que te guste, y ver cómo vivir de eso, y es como, ya es como un gran parte del camino hacia la felicidad, después, sí, sí, las cosas no resultan, pero por lo menos, viste, no hay, y pude además ver cosas que no me gustaban y no tapar todo, diciendo, bueno, no trabajo seguridad y ese tipo de cosas que son media fantasiosas, entonces siento que pude eso. Bueno, bien. Sí, sí, re bien. Que con el humor también se puede, que actuando se puede. Sí, o sea, primero que me viví como muchas cosas, que desde encontrar la carrera, que es muy raro, porque sobre todo en ese momento yo cuando empecé a hacer, empecé a hacer humor en radio, que era más, obviamente siempre fue popular eso, pero el estándar no existía, y en 2008 empecé a hacer estándar, o sea, perdón, en 2006 empecé a hacer estándar, o sea, ya hace como 11 años. Porque yo si no me equivoco, que puede ser que me equivoco, porque ya nos confundimos antes. Yo ya me guardí un montón de veces, perdóname, Fede. Fede, lo querés decir vos para que si yo no me confundí. No, dale. Fede era periodista, y es así como nosotros hablábamos, estábamos cerca de la Revolución de Mayo, y uno de los temas es que el Yo Pude pasó por una revolución de que yo pueda, una idea antes que hace un cambio. Sí, sí, cuando los franceses habían invadido España, había un quilombo terrible allá y acá los de ellos no tenían poder, y dijeron, sí, yo puedo. Se caía solo, venía. Claro, eso, que primero se armó, porque la revolución es eso, un poco de quilombo, y después dices, ah, mirá, yo puedo. Y no, a eso iba. Eras periodista y cambiaste. Ajá. Sí. Pero cambiaste porque te pintó un día o ya lo venías barajando con tiempo y... Es que es un poco lo mismo que les decía. Para mí fue difícil porque es como seguir impulsos, era... Y descubrir un poco que me gustaba, yo empecé a hacer política, empecé haciendo política cuando era adolescente, estaba en los centros de estudiantes, esas cosas, después pasé a hacer periodismo, cuando me fui desencantaba la política, después pasé de desencantarme el periodismo también a subirme al escenario y a, con el tiempo, ir tratando de conectar discursos y ideas, cosas que genuinamente me resultaban, qué sé yo, necesario decir y encontré como espacio de libertad, que es como mucho más libre por ahí que las otras dos cosas que había hecho antes, pero hay como una lógica en el... Pero te sentís cómodo arriba del escenario. Sí, obvio, eso, sí. Sí, bueno, pero eso también se construye con oficio, me parece que... ¿Vos estudiaste e hiciste algunos cursos con respecto al stand-up? Hice de todo, yo hice de todo, pero hice... Y con el stand-up hice después, pero sí, después hice clown, improvisación, buffón, teatro de máscaras, un montón de cosas hice al respecto, o sea, y es como, siento que es algo que se construye, no me gusta ese discurso de pegarla del momento que te cambia la carrera, del iluminado, del tipo si tiene condiciones naturales, me parece que uno nada, con la continuidad se aprende un montón de cosas. Fede, yo hace un rato te interrumpí pero ya antes que se nos vaya el programa con lo que venís trabajando para presentar ¿podés adelantar algo o preferís guardarlo todavía en el cajón hasta que saques con el nuevo lo que estés preparando? No, mirá, no, no, me pasó o sea, cuento un par de locuras que para eso estamos, no, estuve una vez me pasó de ir a una a una función una gira, después conocí a una chica y estuve con la chica y estaba en el hotel en el que estaba yo, con la piba que dije, no, bueno, viene, le voy a dar un pendrive pero igual era la tarde, no sé, no era después de la función estrictamente pero la chica en un momento me dice, no, qué sé yo, y me dice, no, para tengo que decirte algo soy virgen, me dice, los dos ya en bolas y era como era raro, ¿no? y me dice se las hago breve y no lo hago así en el escenario, ¿no? pero yo tuve una situación medio extraña y sos virgen claro, eso mismo y yo pensaba, ¿viste? pero qué, no sé qué raro, qué solía es virgen o sea, no sabía, ¿viste? es como si es un silencio que duró un montón un montón de pensamientos le pregunté, me dijo, ni en pedo lo cual me hizo sentir mal porque por lo menos tengo título ni tan río, ni tan río ni siquiera terciario bueno, soy un verdadero sí, buen partido bueno, pero la cuestión es que me dice, no, pero podemos hacer otras cosas ¿qué sé yo? y me dijo, sí, hacémelo por atrás ok y ahí después, después decís así tremendo porque era muy católica y en realidad un poco y claro lo que jodía era eso o sea, como escuchame una cosa qué clase de engaño le querés hacer a Dios a través de ahí como tú diciendo, no, pero no especifique qué, qué boludo eso no estaba descrito la letra chica tampoco él lo decía así que nada ese tipo de cosas ese tipo de cosas yo te pregunto porque así nos anticipamos ya que te aprovechamos todo de acá este programa y el que viene nosotros el que viene tenemos el hashtag de yo no me fumo no me fumo tal cosa ¿qué no? ¿qué silencio? yo no me fumo yo no me fumo a cualquier persona que se sube en escenario bien y con un ukelele y cantete más así con un ukelele y el chorro el chorro toca como el culo canto como el orto pero así en ese tono no se nota y que todo puede pasar y que todo pasa todo pasa nos están asesinando Fede estamos ahí ya un poco nos están diciendo que vayamos redondeando recordanos un poco Chacarerian este viernes 22.45 el Chacarerian es en Nicaragua y Fitzroy al 565 si exactamente las entradas se pueden conseguir en plateanet.com no se si he dejado para sortear acá y hay ganadores o algo por el estilo pero podríamos bueno podemos dejar si oyentes se comunican un paro de oyentes no así que el primer oyente que se comunica se lleva dos entradas bueno perfecto tenemos el número al 011 38 12 04 60 en Facebook en Twitter en Instagram en Youtube Mujeres Alfa Ok y todo eso y como nos estamos despidiendo ¿no es cierto productor? bien entonces hoy estuvimos Fede Simonetti gracias por haber venido a las portugues muchísimas gracias no siempre prefiero hacer las notas en presencia a nosotros nos gusta mucho más verte tenerte acá gracias Seba hemos podido hemos podido hemos podido por lo menos yo pude junto a ti resolver y llevar adelante el programa bien gracias Juli feliz día del operador hashtag de la semana que viene además te iba a agradecer Nico Nico nos habla por otra Nico gracias por haber participado hoy participado el hashtag de la semana que viene lo decís Sebas no me fumo yo no me fumo la gente que agarra un poquito el Fede a mi no me gusta la gente que habla sin saber no me la fumo la gente que te dice un chamuyo no estudia sabes después contame yo no me fumo viajar dos horas pardo en el bondi claro para para yo quiero aclarar algo yo que yo quiero quiero aclarar algo que me está poniendo un cartelito Nico y no los veo porque si no se entendió no los veo Fede Simonetti va a estar viernes 26 del 5 que son las últimas tres funciones en el Chacarera en Teatre 22.45 en Nicaragua 5565 y las entradas están en plateanet.com ¿no es cierto Fede? yes bien muy bien muchas gracias nos vemos el miércoles que viene con sol ya acá así será gracias muy buenas tardes nos vemos el programa terminó pero no te preocupes busca Mujeres Alfa OK en Facebook Twitter Instagram y también en YouTube así no nos extrañas no nos extrañas no nos extrañas no nos extrañas